¿Qué te apreció? ¿Qué te apreció? No nos ha apreciado nada, ni siquiera, al respecto laboral ni económico. Te vuelvo a la carpeta, pero Felipe Graham vale la pena hacer la suma por él, y dejar la trayectoria política que traíamos. Felipe Graham vale la pena. Y lo cual le agradezco que nunca me apreció nada a cambio. Por eso aún más le reitero mi apoyo, porque no anduvo haciendo un intercambio por un apoyo, sino que todo lo contrario reconoció el trabajo que realizamos y me invita a llevarme a su campaña. ¿Antes de esta decisión no le comunicaste a la dirigencia estatal sobre lo que ibas a anunciar y no te acercaste a abusar? No, yo me retiré después de que Gustavo Madero apoya con todo a Jorge Ábalos, después de los maquinos de corrección, yo decidí retirar del partido. Yo no me metí en ninguna campaña. Bueno, ustedes saben la historia de lo que dice Ábalos, de que Gustavo Madero lo respalde, y decidí por eso hacerme a un lado del proceso. Entonces decidimos apoyar por eso a los que he visto, por la persona. ¿Dónde queda la corrección, los principios, la ética, la realidad de los panistas? Espera, prefiero mil veces apoyar a un candidato que yo creo que cumple los requisitos necesarios. Prefiero apoyarlo de frente, hacerlo al final. Ahí se ve la honestidad, antes que nada, y le estoy siendo fiel a mis principios, porque Luis Felipe Graja cumple también con los requisitos y los principios básicos de acción nacional. Es una persona solidaria, sabe del bien común, respecto a la dignidad de la persona humana. Entonces, bueno, yo creo que es ser congruente a lo que yo creo. Siempre has criticado al PRI, ¿no?, de producto, de una serie de cuestiones. Pues mira... ¿Es acercarte al partido no institucional, no? Yo creo que, y te vuelvo a recalcar... Con lo que has atacado siempre, ¿no? Nos estamos acercando a la persona, a Luis Felipe Graja. Yo creo que con los requisitos, te vuelvo a recalcar, básicos morales para poder conducir el municipio del centro. Por eso lo estamos haciendo. Aunque no convulgués con su partido. Aunque no convulgués con su partido. Te vuelvo a recalcar, me queda claro que para hacer política electoral, pues bueno, tendré que sumarme a un partido. Es obligatorio para poder hacer política electoral, sumarse a un partido. No lo he decidido, no lo hemos decidido tampoco en conjunto. Entonces, vamos a esperar esa etapa. Pero, además, sumarnos a la persona que cumple con el requisito. Pero, ¿y ya se lo hiciste saber a Gonzalo esta edición tuya? No, se va a enterar por los medios de comunicación. Lo más seguro, pues bueno, yo creo que... Gonzalo es un contador respetable. Es lo que tengo que decir de él. Gonzalo es un servidor. Y bueno, él estará igual apoyándonos junto con el resto del equipo de la semana. ¿En qué área está ahí a Gonzalo? Él lo vamos a platicar ahorita, pero él va a estar aquí. ¿Más sumas, señor? ¿Más sumas a elecciones? Acuérdese que es un agente que suma, un agente que bien, que es un agente que matifica, que nunca divide en el resto. Entonces, para mí es un día muy importante. Hoy, lunes 4, ya menos de un mes. Entonces, ya vayamos al proceso electoral. Empezando la cuarta semana en la campaña. ¿Qué espera a partir de hoy, señor? ¿De aquí hasta el 27 de junio? Por mi parte, me quedé comportando como hasta ahorita en la campaña de respeto, una campaña de inclusión, participativa. En pocos minutos vamos a un foro donde Ricardo me acompañará. Hay un foro que es el cuarto foro con tema de un municipio moderno y eficaz. ¿Se ha visto?